¡Uh! Yo solo quería un poco de amor O que me dejase meterle mano, una de dos Pero no, la señorita Mister Perfecta Con voz de Hermión Que no sabe hacer ningún Simple hechizo No voy a poder levantar Que se joda Dos veces Que se mete ya sola la varita Bueno, si lo vemos a alguien, se lo pasará bien Yo be... Mi chorra Eh, joder, perra, que soy del FBI 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 Blake Blake Grabación de nota de vídeo Agente 47023 Norman Jane Martes, 4 de octubre de 2011 Sondas 8.14 de la mañana Ah Debo encontrar al Teniente Carter Blake Paseando Busco al Teniente Carter Blake Gracias Ya está Desagradecida pues de firmada Eh, huellas Eh ¡Tú! ¿Qué haces ahí? Teniente Blake Soy el agente Norman Jane del FBI No sé por su objetivo Me dicen que estaría Si lo que buscas es lluvia, cadáveres y autopistas Has venido al sitio adecuado Mike, ¿puedes decirle al capullo del putofer que pare durante 5 minutos? No puedo pensar Enseguida, Teniente Entonces ¿Vienes, Jayden? Ah Entonces ¿Qué ha ocurrido? Un tipo que estaba sacando a mear a su perro Encontró cadáver esta mañana alrededor de las 6 No sabemos mucho más Por lo que hemos visto Parece obra del asesino del origami ¿Sabemos algo del juez de instrucción? Está de camino, Teniente Llevamos esperando una hora, joder Sí que sí ¿Hay testigos? Todavía ninguno Dado el vecindario del que se trata Me extrañaría que alguien hubiese visto ¿Se ha establecido la hora de la muerte? En función del rigor, Morty Debió ser hace unas 6 horas Sabremos más cuando el juez le eche un vistazo Tony No quiero ver a un solo periodista revolviendo entre la mierda ¿Entendido? ¿Queda claro? Sí, Teniente ¿Conecemos la causa de la muerte? No hay marcas en el cuerpo Lo más probable es que muriese ahogado Como los demás ¿Alguna pista? Mis hombres están peinando la escena del crimen Si el asesino dejó algún rastro Lo encontraremos Escucha, ahora estoy ocupado ¿Por qué no discutimos todo esto más tarde en la oficina? No hay problema, lo entiendo ¿Te importa si echa un vistazo? Tú mismo Eh, Jader Ven a verme si descubres algo, ¿vale? Ahora estamos en el mismo equipo Eh, una pista Haré comentario Muestra sin interés Proviene de uno de los policías presentes ¡Ejos de puta! Que se me atrapa por aquí un poquito No hay problema Haré comentario Restos de sangre en la valla que hay detrás de la valla El informe sanguíneo indica un avanzado y prolongado estado de agotamiento Ja ja Nooo Matadme ¿Para qué coño subiaste aquí yo? Que no se diga que no lo damos todo Ja 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 Buah, es que este que es para abajo otra vez Yo te aseguro que no subes, eh No sé ¡Oh! ¿Es posible que sea el largo del asesino? Jugar y comentarios. Huellas de ruedas en el acero en la carretera que hay detrás de la mina. Probablemente me la asesino. ¡Ja! ¡Hijo de puta! Venga, otra vez. ¿No puedes cruzar? Si no quieres vivir más en este mundo de mierda... ¿Por qué hay sangre aquí? Hay una vía de tren cerca del lugar donde se encontró el cadáver. Igual que los otros pasos. ¡Ay, ay, que te caes, pobrecito! ¡Ay! ¡Ay, que te vuelves a caer! Claro, te creías que ser del FBI y venir con traje servía para algo, ¿eh? Pues no sirve para nada. ¡Vete a tu casa! Ya tienes muy bien, tres pruebas. ¡Ay, que te la reserva! ¡Vete a un amigo! Ah,합니다. ¡Ay! ¡Alto! El cuerpo sigue aquí Pero si he visto el cuerpo Me vuelvo a la oficina ¿Te quedas? No, ya he visto bastante Yo también me voy ¡Oh, oh, oh! Esto me haces... Vamos a ver el cuerpo Que lo he visto antes Pero bueno ¡Ari, comentario! La víctima está tumbada boca arriba Sin signos visibles de violencia La víctima lleva un orquídeo en el lecho Una pequeña figura de origami en la mano derecha Los dedos se quedaron rígidos tras la muerte Creo que he visto todo lo que tenía que ver Exacto ¡Veita tu casa! ¡Veita! ¡Veita! Gracias por ver el video. 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 Sangre. Sangre que se extiende en el hambre. Tetas. Tetas. Hay tetas. Gracias por ver el video. Sé que no es fácil, pero debes empezar de nuevo, Ethan. No eres responsable de lo ocurrido. Jason está muerto por mi culpa. Todavía estaría vivo si lo hubiese vigilado. Qué profundo. Los accidentes ocurren. No puedes estar toda la vida culpándote por la muerte de tu hijo. ¿Cómo estás aún? Sé que es muy infeliz. No puede comprender por qué soy incapaz de quererlo. ¿Por qué no es tuyo? ¿Y tú, Ethan? ¿Qué sientes tú? Me siento anestesiado. Como si nadie fuese real. A veces me digo que todo esto no es más que una pesadilla y que despertaré en cualquier momento. ¿Hay algo más que quieras decirme, Ethan? Mis alucinaciones. ¿Hay algún caso de desdoblamiento de personalidad tras una conmoción cerebral? Gente que hace cosas que luego no recuerda, como si las hubiese hecho otra persona. Sabemos que en ciertos casos una conmoción cerebral violenta puede causar alteraciones psicológicas, como esquizofrenia, por ejemplo. La sesión ha terminado. Continuaremos esta conversación la semana que viene. Me costas una pasta, ¿lo sabías? Has tenido suerte, Ethan. Casi nunca se sobrevive a un accidente tan traumático. No me siento precisamente afortunado, doctor. Díselo a mi hijo. Ande, que te atropelle una pala de burros. Pobre chau. Debería haber tenido problemas en el rey. ¡Qué va! ¡Hombre! Venga, niño. ¡Nos vamos! Un boomerang. ¿Sabes usarlo? No. La verdad es que no. Nunca conseguí... ¿Qué haces jugando con él? ¿Puedo probar yo? ¡Piérdeselo! ¡Piérdeselo! ¡Buf! ¡No lo recojas! ¡Ja, ja, ja! ¡Híjodete! ¡Seguro que puedo hacerlo mejor! ¡No lo intentes! ¡Eres un fracaso, comadre! ¡Chasca! A ver si me equivoco de botón. ¿Qué es eso que pasa? A lo mejor no que era lo mismo, ¿no? ¡Eres un fracaso! ¡Ya no me apetece seguir jugando a esto! ¡Vámonos a casa! Igual tiene hambre. ¿Quieres comer algo? Bueno, ya basta de intentar impresionarle con el boomerang. Eso, muy bien. ¿Ocurre algo, Sam? No. Estoy bien. Pues nos vamos a casa. ¡Ah, no me hagas jugar, hombre! ¿Qué tal te ha ido hoy en el cole? ¡Oh! Chico guay. La profesora me ha regañado por volver a llegar al terreno. Me mandará a casa si vuelve a ocurrir. Lo siento mucho, Sam. La próxima vez lo haremos bien. Vale. ¡Ah, venga! ¿No vas a jugar con los otros niños? No me apetece. Eres un fracaso. Eres un fracaso. Me vas a comprar chucherías. ¿Te apetece subirte aquí? Seguro que puedo empujarte tan rápido que saldrás disparado. No, tío. ¡Genial! ¡No! ¿Qué haces? Estúpido, tío. ¿Quién te ha pedido que hagas nada? No, ahora tengo que subirlo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! La cara del crío es un poema. Eso, niño infeliz. Ponte a llorar. Llora, llora. ¡Ah! ¡Ah, venga! ¡Uy! Me he equivocado. Pobrecito. ¡Ah! No, es que el tema puede tener que hacerlo bien. Me cago en... ¿No te has cansado? Es cara de hacer el ridículo. ¡Ah! Tengo que hacerlo bien. Vale, venga. Corre un poco. ¡Vamos, papá! ¡Lo más rápido que puedas! No, esto me obliga a hacerlo bien directamente. Pensé que se iba a tropezar. O que... Yo que se iba a dejar la piñata contra el suelo. Yo no me apetece seguir jugando a... ¡Ah! ¡Bien! Estás creando un niño infeliz, inútil. Mierda. Seguro que se te ocurre algo mejor. Vamos, piensa. Chicles, chicles, chicles. Quiero un paquete de chicles... De... Fresa, por favor. Soy así de guay. Gracias. Te he comprado unos chicles. Odio la fresa. ¡Plasca! Gracias. Te lo agradezco de todos modos. ¡Es mío! Puto niño. Venga, vámonos. Parece que va a llover. Será mejor que nos vayamos. Vale. Uf, nos hemos pasado de putísima madre, eh. Sabes... Eso que dije ayer no lo pensaba. Solo estaba enfadado. Tenías razón al enfadarte. Yo tampoco he sido amable contigo. Eres una carga. ¡Dilo! ¡Díselo! Venga, niño. ¡Vamos, papá! ¿Qué haces? ¡Ya voy! Me he equivocado. Vamos. ¡Díselo! ¡Eres una carga! ¡Fuiste un accidente! ¿A qué momento voy a subir? Y eres un niño mayor. ¡Eh, papá! ¿Puedo dar una vuelta en el carrusel? ¿Puedo? ¡Claro! Elige un caballo y monta. ¡Eh, eh! Yo te voy sacando el ticket. ¿Qué? Yo no he podido... Ah, escojo respuesta. Niño, que me me costas dinero. Uno, por favor. Es un dólar. Ya me has costado dos dólares. Ya tienes unos años, ¿eh? Ya tienes unos años, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? ¡Criatata tío! ¡Buah! Me he equivocado. ¡Buah! No importa. No me pasa nada. Vamos a hacerlo mal aquí. Ya lo he dicho antes. Iría hasta el límite para saber... ...si de verdad hay tantas opciones. ¡Caun! 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 ¿Dónde estás? También te he perdido a ti. ¿Cómo es posible que os pierda a todos? Si lo sé, me pongo con dos y me ahorro estas molestias. ¡Caun! 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 ¿Dónde estás? Tío, que es muy chila. ¿Y se pruebas? Tío, estúpido. ¡Caun! ¡Caun! ¡A casa! ¿Es posible que haya vuelto a casa? ¡Claro! ¡Corre a casa! No, no me lo creo. No podría... ¿Sauna? ¿Dónde estás ahora? ¡Sauna! Arrodíate y grita al cielo. ¡Es muy dramático eso! ¡Eso! ¡Sauna! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!